Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Bueno, pues seguimos adelante y en este caso nos situamos en plena Sierra de Segura para hablar de un poemario que ve la luz después de un tiempo trabajando sobre él. Bueno, más bien esto creo que se inició como un trabajo para sacar fuera de la autora pues todo eso que pasaba por su cabeza, esos poemas que iba escribiendo, que iba lanzando en redes sociales que al final pues se han recopilado en un poemario que ve la luz gracias a Ediciones Páser. Es un libro de versos muy atrevido, original e intimista como describe la propia autora Magda Sevilla. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de compartir con todos los oyentes de la Tavio. Pues Magda, que llevabas un tiempo con lo de poemario inerte, compartiendo con toda la gente que te sigue y que al final todo eso se ha convertido en un libro, tu gran ilusión. Pues sí, la verdad que sí. Mira, este poemario es el culmen de un proyecto al que ivo dando forma durante varios años. Ha sido una etapa literaria que no ha sido del todo continua. Yo hubiera querido que fuera un poco más continua, pero no ha sido así. Porque en la creatividad no sucederá nada. Yo soy una persona muy vibrante, intensa, apasional. Me impulso por emociones y tiene que pasar algo en mi vida, para bien o para mal, para que se desate en mí esa magia. Por eso no es raro en mí que me pare por la calle y escriba una frase en mi móvil o en un papelito y lo guarde en mi bolsillo. Porque algo he visto que me ha llamado la atención, porque me ha venido algún recuerdo. En el lugar que menos imagines, pues se puede encender la bombilla de la idea y la creatividad. Y así fui escribiendo en esto y en muchas noches en torne, pues fui escribiendo verso a verso, poema a poema, relato a relato. Llevando hasta límites insospechados las sensaciones, los sentimientos. Pero para mí escribir es dar vida a la vida, con las palabras. Y creo que no hay magia más grande que un libro, porque puede en un segundo una palabra dinamitaria y resucitar corazones. Despertar ilusiones, enterrar tabú, alimentar valentía, ilusión y esfuerza. Las letras son la chispa perfecta para una revolución sensorial. Es un vómito de sueño, de despejo, de añoranza, de tristeza, de miedo, de pasión. Todo vive en las letras. Vamos, que has desnudado tu alma en este libro. Sí, la verdad es que sí. Por lo menos mi forma de sentir y de ver y entender la vida. ¿Por qué decimos que es un libro muy atrevido, es un poemario muy atrevido? Pues porque es una provocación sensorial cada una de sus palabras. Porque yo pienso que todavía en este mundo hay muchos sentimientos que están castigados y amedrentados por el silencio, por la oscuridad. Nos privamos de decir muchas veces lo que sentimos porque no queremos decirlo, porque no sabemos cómo decirlo. Y también hay veces hay que ser valiente y llamar a las cosas por su nombre, a los sentimientos, a las palabras. Por eso, ¿sabes? Apelo también a ese sentimiento valiente y de rebeldía. En este libro que yo he publicado, lleno de intensidad y verdad como soy yo, ¿sabes? Son letras llenas, sin medida y sin filtro, porque a mí me gustan así las cosas, me gustan las cosas de verdad. Sí, sí. Vamos, que según te vienen a la mente, tú las vas soltando. Exactamente, pero con mucho gusto y con mucha buena forma de decir las cosas. ¿Cuál es la mejor crítica que has recibido en este tiempo que has estado dedicándote a escribir? Pues la verdad que estoy muy contenta de lo que el público me ha ido transmitiendo conforme yo, porque al principio empecé a colgar mis poemas en las redes sociales, me apoyé en las nuevas tecnologías, porque vi una manera de compartir lo que yo hacía. Y la verdad es que lo que me sorprendió es que prácticamente toda la gente que me mandaba mensajes o que me dejaba ahí algún comentario, que le gustaba muchísimo, que se sentían identificados. Y para mí eso fue también un aliento y una motivación. Cuando llegó el momento de la publicación de esta obra, que fue también algo muy curioso, que en mi navegación por las redes sociales, ¿sabes? Vi la página de mi editorial, Ediciones Paces, que bueno, pues que hacían un llamamiento, que si alguien tenía una historia que contara al mundo, que se pusiera en contacto con ellos, pues yo le escribí. Y cuál fue mi sorpresa, que en unos pocos días, pues Ana Villamor, mi editorial, se puso en contacto conmigo y me dijo que le había gustado mucho y que querían publicarlo. Y ya desde ahí nos pusimos a trabajar. Y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, por los grandes profesionales que son, por su humanidad y por todo el apoyo que me han brindado en este proceso, que han hecho que el hecho de publicar un libro que no es fácil, sea fácil. Con ellos, con Ediciones Paces, eres fácil. Son unos grandes profesionales. ¿Ha habido límites a algo? Porque tu forma de escribir es la de la sinceridad y sobre todo pues el expresar en cada momento lo que te pasaba por la cabeza ordenadamente, claro. Si de algo estoy feliz y orgullosa es de ver la libertad con la que me han dejado plasmar mi trabajo y cómo han protegido todas mis cosas. Cómo me han apoyado en mis textos, cómo lo han visto bien. No me han hecho mover ninguna palabra y yo se lo agradezco porque para cualquier persona que hace una obra es como su autenticidad. Y si ya te empiezan a poner esos límites, de quita esto, pone esto, eso sería para mí, como que ya no tiene, no me encontraría yo en mi obra. Y que la hayan apoyado y le haya parecido bien para mí ha sido fundamental. A mí me ha llenado de orgullo que me apoyen, de verdad. ¿Te llega alguna crítica negativa o mala que digas tú, madre mía, por qué pensar así? Sí, la verdad es que estoy contenta porque hasta a día de hoy todavía no he tenido ninguna crítica negativa que no le hayan gustado a lo mejor mis textos. Pero bueno, yo acepto que no a todas las personas nos gustan las mismas lecturas, las mismas palabras y habrá personas a las que les guste más y otros menos. Pero bueno, en eso está la diversidad. Por eso tenemos este amplio abanico de literatura y de autores en nuestro país y en el mundo para que cada uno pueda elegir con lo que se siente uno identificado. Claro que sí. Y bueno, ya tenemos el libro, ya está publicado, ya se puede comprar. La presentación está pendiente, dentro de poco creo que llega. Estás preparándola, ¿no? Sí, estoy preparando un acto muy especial en el que van a participar personas maravillosas. Y si no pasa nada, pues la vamos a hacer el sábado 2 de julio a las 8 y media de la tarde aquí en Géneve. La haremos aquí y yo vamos, en cuanto tenga ya cerrado el elenco de personalidades que van a participar, pues lo lanzaré para que toda la persona que quiera venir estará invitada. Y yo muy agradecida de compartir esos momentos con ellos. Qué bien. ¿Qué dicen tus vecinos? Porque tú eres una persona muy conocida en tu pueblo. Eres muy activa socialmente, participando de muchas actividades, sobre todo también con tu trabajo al frente del Guadalinfo. Pues habrá mucha gente que ha leído ya tus poemas y te haya dicho algo por la calle o allí cuando van, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, si de algo estoy contenta es de vivir en el pueblo que vivo, con la gente tan buena que tengo alrededor, con estas personas tan maravillosas que me han visto casi que hacer, porque yo no soy de Géneve, pero llegué aquí con 11 años, porque mi padre era guarda forestal y le he trasladado de trabajo y desde los 11 años pues mi familia hemos vivido aquí. Ya tengo 47 años, ya sé Génavera, vaya. Del todo, 100%. Y la verdad es que estoy muy agradecida porque en todos estos años de vida en mi pueblo, si de algo puedo presumir es de la gente que me rodea. La gente buena, que siempre comparto con ella, que siempre me han apoyado en cada cosa o cada iniciativa que he llevado a cabo. Y la verdad es que no puedo decir ni una sola mala palabra de nadie en mi pueblo. Yo los quiero mucho, a mí que así no. Además, se vuelca todo el mundo, ¿no? En todo lo que haces. Cada vez que organizas algo, un taller de lo que sea, ahí está la gente. Sí, la verdad es que sí, siempre responden de manera muy positiva. Y yo, pues, siempre muy agradecida. Porque al final esto es una conexión que tienes con las personas y que eso es lo que vale. Todas las cosas que compartes y que vives con ellos, las cosas positivas. En tu libro, ¿encontramos algún vestigio de tu vida en el pueblo, en plena naturaleza, en la Sierra de Segura? No. Solamente algunas pinceladas, por ejemplo, alguna palabra o alguna cosa. Pero no ha sido especialmente el argumento del libro Mi vida aquí. Que no quiere decir que en el próximo no lo haga. Que llegue, ¿no? Que llegue más adelante. Claro, ya que has probado con esto de publicar, pues mira, por ahí se ha empezado. Yo lo que me gustaría, de verdad, mira, yo no soy una persona que esté aspirando a tener un gran éxito con mi libro. Solo quiero, de verdad, que lo lea, de verdad, que por lo menos disfrute con él. Que se sienta en algún momento identificado con alguna palabra. Que se sienta lleno de satisfacción cuando lea esas letras. Que le llene, que le haga sentir cosas bonitas. Porque al final eso es lo que uno busca cuando entrega con tanto cariño su obra. Pues que eso cause una emoción positiva en el lector. Por ahora, ¿dónde podemos encontrar los libros ya? Pues mira, por ahora, pues podemos comprarlos en librerías. Si acaso no están en las librerías de su municipio, pueden decir que se lo traigan. A través de la web de la editorial, por internet, en Ediciones Páceres, también se lo mandan a casa y no le cobran los gastos de envío. Y se lo mandan súper bonito, preparado. Y también, si alguien quiere que se lo envíe yo dedicado a casa, pues se pone en contacto conmigo y yo se lo mando también. Esa es la mejor opción, porque se lo vas a dedicar. Eso ya es más completo todavía. Sí, bueno, si alguien tiene especial interés, yo lo hago con todo el cariño del mundo. Igual que, yo qué sé, por lo menos el detalle. Si alguien quiere para un regalo o lo que sea, pues ahí estamos. ¿Te han sobrado muchos poemas para el libro? Porque supongo que cuando te pusiste a seleccionar y a preparar, pues habría texto de todo tipo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y seleccioné al final, pues alrededor de 100. Son los que van en el libro. Nada más y nada menos. Sí, unos son más pequeños, otros son más grandes. Quizás el más grande que hay es un relato breve que he escrito, que es muy bonito y muy emotivo, que son de los sentimientos que yo creo que tenían las personas mayores cuando vivieron la pandemia. Ese relato que para mí es precioso, para mí es de las cosas diferentes del libro, porque es un libro muy versátil y tiene muchas cosas. Pero para mí eso tiene una especial emotividad porque quise trasladar lo que sentía una persona mayor viviendo la pandemia. Y eso para mí, espero que quien lo lea de la oyente, si alguien lo lee, por favor, que me diga qué le ha parecido. Porque para mí ese es súper emotivo, muy bonito. También con el hecho este de que hemos tenido desgraciadamente la guerra de Ucrania, la que tenemos, pues también he escribido unos versos de mi sentimiento hacia esa guerra también. Hay cosas diferentes, no es todo pasión, hay cosas diferentes, pero son cosas muy bonitas. Lo que sí que está claro es que todas las palabras están en plena de sentimientos y de cosas muy hermosas. Qué bien. ¿Tienes por ahí el libro a mano? Sí. ¿Tienes algo? Así que digas, voy a leer esto así ahora mismo que nos puedas leer para ver cómo es un poquito lo que has escrito. Mira, pues sí, os voy a leer, por ejemplo, uno que a mí me gusta, es de los últimos que hiciera el libro, y se llama Alpha y Omega. Venga. Y empieza así. Ni en la Tierra, ni en los 100.000 millones de galaxias, ni en la magnitud de las 88 constelaciones, ni en el brillo mágico de los 200.000 millones de billones de estrellas que dan vida al universo. Nada es comparable a ellos y a la verdad de sus ojos cuando se miran, a la complicidad de sus corazones cuando bailan juntos al son de la ilusión, al calor e inocencia de sus manos cuando se acaricien, al deseo chiquero de sus pieles cuando se unen y revientan todos los sabús, medidas y estándares de los sueños y la pasión. Ellos eran el uno del otro, en esta y otras vidas, eran lo inmortal, Alpha y Omega, la dignificación con mayúsculas de la palabra amor. ¡Qué bonito! Bueno, Mazda, que nos alegramos mucho de que por fin hayas cumplido tu sueño de publicar el libro, que estemos pendientes de la presentación, y que ánimo para el siguiente, que seguro que este no va a ser el último. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad siempre que nos brindáis a los serranos de exponer nuestro trabajo y las cosas que hacemos, porque la radio hoy en día en nuestra tierra es algo fundamental, y no tenemos nada más que de verdad daros siempre nuestro agradecimiento por tener esta cartelera tan maravillosa, de poder acercarnos un poco más al mundo, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Claro, gracias. Y a nosotros nos encanta hacer esa labor y llegar a todo el mundo, a todos los rincones, a cuanto más mejor, y que seamos un modo de entretenimiento y de pasar el día lo mejor posible, dando a conocer todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que se hace. Mazda Sevilla, gracias y enhorabuena por ese libro. Muchísimas gracias a vosotros por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.